Los tránsitos en mi país Cuando le vas a los rayados Señora, mañana ganan los tigres La U, la U, la U Cuando juegas básquet Lo que yo vine fue a esto Cuando te subes al metro Cuando hace un buen de frío El frío tiene que estar cabrón Para que el lof está a tiemble y tiemble Cuando te gustan los animales ¿Está viva verdad? Sí ¿Pero cómo lo estaba agarrando? ¿Eh? ¿Con la mano? ¿Eh? ¿Con la mano? Cuando compras el arbolito Cuando te dan un baño Cuando te cachan en la movida Llamadita con don Alejandro Franco Lucio Y nos ponemos de acuerdo De comisión deportiva Cuando se arma el ponche Cuando te entra una llamada Cuando te entra una llamada Cuando vas al Daity Queen Los Oxos en mi país Siempre cierra Se esconden Se esconden esto ¡Una noche! ¿Qué? Se esconde No me voy a atender ¡Una noche! No se ve Está bien cerrado Ahí está No sé Ahí está lleno Buenas noches Ahí está ¡Una noche! ¿Qué te está escondiendo? ¡Una noche! ¡Una noche! ¡Una noche! ¡Una noche! Cuando estás soltero Trucazo Trucazo Cuando adornas el Uber Está bien verga el Uber Cuando pones ambiente Poniendo ambiente Al palo de mi amiga Cuando vas al autolavado ¡Amor! ¡Amor! ¡Mira! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡No! ¡No mal! La posada de mis amigas Ay, por favor, Julián Somos tres Ni al caso Cuando se cambia la rola Los vendedores en mi país Chicas, también tenemos esta cuatrimoto Para que vayan y rumben con los hombres Se trepen así, súper sexy Siempre usen casco Miren, vienen con casco Y todos los trucos Así que ya sabes dónde Adquirir tu nueva moto Como Yerimua Muerimua Cuando te echas un shot Los coches en Navidad Cuando regresas con tu ex Emily, ¿te acuerdas de mí? Al que dejaste porque lo tenías chiquito Mírame, en un auto deportivo ¿Eh? Pero pues lo sigues teniendo chiquito Ya voy, quítate Mi mamá en la final Los camiones en mi país Las promociones en el tianguis Vista el pueblo Y aunque no me gane nada Pero que se vista el pueblo De Liverpool a la raza De la paradora a mi puesto Chequele, agárrele Se remata y malbarata No digas mamá ¿Cómo vas a llegar a la disco Vestido de Jordan? Llega de De Tommy, de Armani De Ralph Lauren Papito chulo Papito hermoso Todas las tallas En todas las marcas Menos de esa marca Cuidado con el pobre Menos de la de Cuidado con el pobre Todavía Y todo el día Los planes de mis compas Cuando sales con tu compa Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Te gustaría que me dieran tabaco Cuando vas a la horrera ¿Por qué te gusta tanto tu trabajo? No lo entendería Cuando te ponen a rezar En el rezo Junto al monte Pasaba Juan Diego Junto al monte Pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego Al oír cantar Dos horas después Cuando es fin de semestre Cuando cuentas un chiste Oigan, ¿ustedes saben ¿Qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Los juguetes en mi país Cuando llega Santa Claus Cuando hablas cosas serias Tu papá bailando El minibar El minibar La boda nace en el frío En la selva de corriote Estaban los guajarotes Tantando bien ese sorte Estaban los guajarotes Aguillete colore Aguillete colore Aguillete colore Aguillete colore Aguillete colore Aguillete colore ¿Solo siete? A ver, compa Cuando entras Cuando entras a la prepa Mírate No estás consciente Y sigues empeñado En mostrar al mundo Lo que puedes hacer Cuando ves a tu ídolo Cuando sea fan del pato Lucas No diré nada Pero habrá señales Cuando traes la actitud Me caigo Me caigo porque Tú eres banda Yo soy banda 93.3 No, esa banda no El que se agüita Ciorca Ay, que sea La voz del Guarache La región Montana Eso es todo ¿Cómo te gufi? ¿Usted no es el papá de pochis? El chavo El chavo de Colombia Ah, caray Aceite para el motor Pues, ¿cómo va? Ey, qué rollo Razona Espero no les haya gustado Mucho este video Prepárense que se vienen Unos buenos videazos Aquí en diciembre Va a estar muy bueno Que se la pasen muy bien Ahí en compañía De sus amigos De su familia Y nos invitan a las posadas A los tamales Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz año nuevo Razada Como ya saben Pórtense bien Y bye